Corte informativo Notimex Integrantes del próximo gabinete de gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador crearon una comisión para dar tranquilidad a los contratistas e inversionistas ante la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México en Texcoco. El presidente Donald Trump dijo que está planeando levantar ciudades de tienda de campaña a lo largo de la frontera con México, para albergar a los cientos de migrantes centroamericanos que buscan asilo y que viajan en caravanas hacia Estados Unidos. La economía mexicana mostró una recuperación en el tercer trimestre de 2018 y en lo que va de esta administración ha crecido 2.4% anual, destacó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Apple anunció una serie de actualizaciones de varios de sus más populares productos, incluida la última generación de su tableta iPad, una nueva versión de su computadora portátil MacBook Air y una renovada computadora de escritorio Mac Mini. Tras disputarse tres juegos de temporada regular programados en Londres esta temporada, la NFL anunció que para 2019 el número de partidos se extenderá a cuatro. La cantante británica Adele encabeza de nueva cuenta la lista como la celebridad más rica de Reino Unido, con menos de 30 años de edad, con una fortuna que se estima en 188 millones de dólares. Lidia Camacho, directora general de Limba, señaló que el Museo del Palacio de Bellas Artes concluirá un ciclo más con una exposición muy esperada, Kandinsky, Pequeños Mundos, que ofrecerá una visión general de la producción visual de Vasily Kandinsky, uno de los artistas más influyentes de la primera mitad del siglo XX. Notimex, comunicación global.